Me dejaste con el corazón ya roto y dijiste volveré yo te lo juro Es un tiempo que necesito en mi vida y volveré No cuestiono tus razones simplemente las acepto Y si decides volver ya sabes donde me encuentro Cuando cierres tu los ojos me verás solo a mi Espero lo entiendas pronto y regreses tu por mi Por mi Vuelve por mi Vuelve por mi Vuelve por mi Solo por mi Soy yo por mi Por mi Vuelve por mi Vuelve por mi Solo por mi Yo te esperaré yo te buscaré ya los cinco mares yo viajaré a buscar tu amor desesperado Voy por volverte a ver por tocar tu pie necesito yo te necesito aquí para yo poder sobrevivir Ven conmigo que hasta mis ojos se secaron ya Ven conmigo que los días malos fueron de ayer Tantas lágrimas que he derramado por mi Tantas lágrimas que he derramado por tu amor Por mi Vuelve 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 por mi Salda por mi Salda por mi Salda por mi Salda por mi Esto es un recordatorio para que sepas el gran amor que dejaste cuando te fuiste y decir adiós Pero yo siempre a pesar de todo esperaré por ti Triple Dance baby Final M.T.Y.